Ante cerca de 1.200 personas, el candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo Hernández, realizó este domingo su cierre de campaña, donde se comprometió a gobernar por un mejor municipio, principalmente a brindar el apoyo a quienes más lo necesiten. Muchas gracias amigos y los espero el 7 de junio, que no les tiembles a mano para votar por todos los candidatos de Acción Nacional, como Sonia Mendoza, como Quique Laúd, como la maestra Cristina y como su servidor, el candidato del pueblo, el candidato de todos ustedes. Así es que, como Rodolfo Loredo, como presidente, Ciudad Fernández, será un Ciudad Fernández donde todos seamos iguales, donde todos seamos atendidos, donde todas las familias lleguen hasta todos los hogares. Muchas gracias. Loredo Hernández estuvo acompañado de su familia, quienes le mostraron todo su apoyo al candidato. Quiero aprovechar este momento para nuevamente invitarlos a que se sumen a este gran proyecto del señor Rodolfo Loredo, mi papá. Este mensaje va dirigido especialmente a todos los jóvenes, que en este 7 de junio le daremos un nuevo giro a este gobierno. Somos el verdadero cambio y que gane la gente. Muchas gracias. En este evento, también tomaron la palabra los candidatos al diputado local y federal, Cristina Martínez Esparza y Enrique Daúd Uresti. Como mujeres, como madres y como profesionistas, tenemos una gran sensibilidad humana y que a través de esta sensibilidad podemos trabajar, podemos dar buenos resultados para proteger a lo que más amamos en la vida, que es nuestra familia, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, que son el tesoro más grande, que el Creador nos ha confiado. Y agradezco infinitamente también a cada uno de ustedes. Tengo firmemente la convicción de que hay que trabajar por esta gran familia, de que hay que cuidar y darle atención dentro del Congreso del Estado a esas leyes que a veces nos lastiman. Y el voto más importante de Ciudad Fernández, el que les va a cambiar el rumbo, el que va a ser parte de la historia, es el del presidente municipal. Y no tenemos ninguna duda porque más de mil personas o más de mil quinientas personas en esta plaza, o no sé, pero son muchas, están diciéndonos que en siete días Acción Nacional y Rodolfo Loredo lograrán el triunfo en Ciudad Fernández. Para finalizar, el abanderado del PAN dijo que será un presidente que hable de frente, mirando a la cara y no con mentiras, porque esto ya huele a pan, pero sabe a triunfo, puntualizó. Es un municipio 100% agrícola y esos apoyos a los agricultores, con Rodolfo como presidente, llegarán a todos los agricultores de Ciudad Fernández, no a unos cuantos nada más. Apoyaremos con sistemas de riego, apoyaremos con fertilizantes subsidiados, apoyaremos con semillas subsidiadas, apoyaremos a todos los campesinos, a todos los agricultores de Ciudad Fernández. La salud, la salud es bien importante, porque si no tenemos salud, a veces no queremos ni levantarnos de la cama. Necesitamos apoyar a esos sectores de salud, esa unidad móvil. Necesitamos más doctores, necesitamos más enfermeras, necesitamos andar tocando puertas arriba con la Secretaría de Salud. Necesitamos personal que sea pagado por la presidencia, porque este PAN ya se coció. Es cuestión de unos cuantos días para sacarlo de la charola y festejar el 7 de junio a las 10 de la noche. Muchas gracias a todos los hermandenses, al plan de arriba, al cañón, al refugio, a la ribera, a Yalitos y a la cabecera principal. Muchas gracias hasta el 7 de junio.